Música Hoy nos van a dramatizar el cuento de Caperucita Roja La mamá de Rocío, que se llama Rocío Y la tita de Rocío, que se llama Inma Adelante Buenos días, buenas tardes ¿Sabéis quién soy yo? Mami Rocío Ay madre, pues esta mañana estaba yo en mi casita Ya a punto de ir al colegio Y una vocecita me dijo En este colegio tan bonito Hay unos niños y niñas muy guapas y buenos Y entonces, digo pues Voy a contarles mi historia Pero, ¿sabéis que soy Caperucita Roja? ¿Pero por qué me llamo así? ¿A que eso no lo sabéis? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero la capa Claro, pero mira ¿Y la cesta? Mi mamá, la cestita va a tener aquí Porque esto es una cosita que me ha dado mi abuelita Entonces, mi mamá un día pensó Que a este pelo tan ruguito Y a esta cara tan sonrojada Le quedaría muy bien este color ¿Qué color es? ¡Color! ¡Ay, Dios mío! ¡Listo, Dios mío! Yo no pensaba eso, ¿eh? Pues mira, yo soy... Entonces mi abuelita pensó Que con sus manos arrugaditas Y su blando corazón Me podía hacer esta capa roja tan bonita Me gusta tanto que me la pongo Todo, todo, todos los días Aunque no haga frío Por eso, todos mis amiguitos del bosque Me conocen con este nombre de Caperucita Roja Un día, bueno, os diré Que soy una niña que vive en el bosque Al laito de una montaña Esa montaña donde vive Heidi con su abuelito Y se ve a los ramos Y su... ¡Ah, es verdad, es verdad! Entonces... Me gusta mucho ir al colegio Y al parque Jugar con mis amiguitos Mi maestra se llama Mari Carmen ¿Cómo se llama vuestra maestra? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, Grecia! ¡Ay, guau! Bueno, pues un día Lo malo que mi abuelita cayó malita un día Le dolía la barriga La garganta La cabeza Fue al médico Su médico se llama, creo que... Alfonso Creo que se llama Alfonso También se llama Alfonso No me lo digas Pues entonces seguro que es el mismo ¡Y el mío también! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! Mira, su médico le mandó un jarabe rosa Un jarabe verde Y un spray Que se lo tiene que echar Toda la noche por la nariz Para poder respirar bien Entonces Mi mamá me dijo Caperucita Vete A casa de la abuelita Ella no se encuentra muy bien Y la ha mandado al médico Que está acostadita Y me gustaría que le llevara Unos pastelitos Que por eso se llevó la cesta Porque ahora tengo que ir Y me dijo una cosa muy importante Me advirtió Que no me Que no me entretuviese con nadie Que no hablara con ningún extraño Ni con el lobo Ni con el lobo Ni con nadie Pero a mí no me da miedo Y al bosque Porque yo Me gusta mucho Ir con mis amiguitos pajaritos Los ardillitas Los perritos Y los caracoles También Pero mi animalito preferido Es un gatito chiquitito 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 Que no tiene ni uñas Ni dientes Ni nada Y entonces Ni maraña Ni me da bocado Ni nada Pero Un día Me asusté un poco Porque De repente Me encontré Un perro grande Y la nudo Al que todos Conocemos Como un lobo Él me preguntó Caperucita ¿Dónde vas tan solita? Pues voy a casa de mi abuelita No se encuentra bien Y voy a llevarme un poquito de alimento Entonces El lobo Hambriento Se fue corriendo Se adentró en el bosque Hasta llegar a la otra orilla Donde vive mi abuelita Al lado del río Yo mientras tanto Vi unas flores bonitas Que había en el suelo Mientras tuve a recogerla Y mientras tanto Un cazador Y mientras tanto Un cazador Sí Mientras tanto Un cazador Vio Como mi abuel Como el lobo Llegaba a casa de la abuelita Y tocaba despacito 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 Entonces La abuelita que pensaba Que era yo Porque tocó tan suavecito Le abrió la puerta Se abaranzó sobre ella Y se la comió de un bordisco Pero Dios mío Yo eso no lo sabía De repente Llegué a la casa de mi abuelita Y Al ver la puerta abierta Al ver la puerta abierta La asombré un poco Porque Me extrañó que mi abuelita Tuviera esta puerta Siempre abierta Entonces Desde lejos Le pregunté Abuelita Abuelita Su oreja más grande tiene Es para escucharte mejor Ella Me conté Él me contestó Entonces Le seguí preguntando Abuelita Abuelita Esos ojos más grandes tienen Es para verte mejor Seguía tan asustada Pero Pensé que era tan fea Porque era causa de la enfermedad Pero de repente Me volví Y le volví a preguntar Abuelita Abuelita Que boca más grande Que boca más grande tienen Es para comerte mejor Y el lobo me comió Me comió Y llegué a esta barrigota Donde estaba la abuelita Las dos ahí dentro Pero el cazador Pensando 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 Se acordó De que vio entrar El lobo En la casa de mi abuelita Y de repente Entró el cazador Con mucha ayuda Y entre todos Decidimos Decidieron Rajarle la barriga Rajarle la barriga Y salimos La abuelita Y yo Las dos Viva Y por castigo Lo castigamos ¿Qué le hicimos? Le buscamos Muchas, muchas, muchas Tiedras Se la metimos En la barriga Y se la volvimos A coser El lobo Sería dormido Pero cuando despertó Con tanta sed De agua Al sabe Como el que se dio Agua, agua, agua Se fue buscando agua Al río Agua, agua Se fue buscando agua Buscando agua Y cuando De repente Escuchamos Bravo Se había caído al río Se había ido las piedras Para abajo Y se había ahogado Entonces las abuelitas Y yo Estábamos tan contentas Tan contentas Tan contentas Que las dos Porque Salimos las dos Vivas Pero de esta cosa Decidimos Una cosa De esta cosa Aprendí Una cosa Que Las niñas No debemos Ni los niños De desobedecer A las mamás Cuando la mamá Nos dice Que no podemos Hablar con extraño No podemos hablar Y entonces Yo sé que ustedes Son niños buenos Y la abuelita También Y obedientes Porque obedecéis A mamá Por eso La abuelita Para todos ustedes Me ha dado Un montón De regalitos Que traigo En esta cesta Para todos los niños De parte de la abuelita Como ya no sé Mucha visita La abuelita Con una cosa Que se puede A la abuelita Soy caperucita Que abuelita Voy a ver Le llevo tortitas Mantequilla Para el niño También También un lindo Te amo Le regalaré Es una sorpresa Que la abuela Va a tener Que la abuelita Que la abuelita Que la abuelita Para el niño De parte de la abuelita En la abuelita De parte de la abuelita Que la abuelita Rey Amén Amén